Ya, allá, Cantiri. Camino hacia Huatata. Este es el camino peligroso. Anteriormente era más peligroso. Muchos recuerdos de que acá fallecieron. Más en la noche, voy a ser un maldito. Muchos recuerdos de que acá fallecieron. Apóstoles de que acá fallecieron. Si tú estás brindando el piso de mis padres. Apóstoles de que acá fallecieron. Si tú estás brindando el piso de mis padres. Así. Cuando le conserré Huatata. Después de poner aquí. Por favor. Si tú estás brindando el piso de mis padres. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, te voy a recambiar. Es peligroso. Muchos y te rato. Si, vienes hasta el río. Hasta aquí. ¡Vamos! 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 ¡Salud, saludos! ¡Que viva, saludos! ¡Vamos! Antes era... ... solamente para... ... para que camine la... ... para que camine la... ... para que camine... ... era un espacio muy reducido... ... pero el campeón venace... ... el nombre... ... los carotados... ... al fondo... en el fondo, todo este precipicio para ver. Ya en Guatacaboyá.